El salvadoreño Bukele arrasa en Iberoamérica con el mayor índice de aprobación presidencial, atención, el 92%, nada más y nada menos. Señor Solaeche, Bukele ha hecho un milagro en Salvador. ¿Quién se iba a imaginar que Salvador iba a ser un país tan pequeño, que estuviera de moda, que acabaran con esas mafias, que acabaran con ese terrorismo y ahora mismo sea una perita en dulce para invertir? Bueno, Bukele desde hace cinco años ya viene controlando lo que son todo el tema de las maras, todo el tema de este terrorismo ciudadano y el narcotráfico. Bukele ha tenido grandes apoyos extranjeros, que bueno, en su momento imagino que hará públicos o no lo sé, pero vamos, que el milagro Bukele viene de la mano de una inversión, de un gran patrocinador, esto es una exclusiva que doy en tu programa, de 450 millones de dólares, ya desde hace cinco años. Es decir, no es solamente el milagro Bukele que él de su mano ha conseguido, que es verdad que lo ha conseguido. ¿Quién le patrocina a él? Bueno, es un fondo norteamericano muy poderoso, muy conocido, pero bueno, lo que aparece en la prensa es que fueron cinco millones de dólares que se dio para guarderías, para escuelas infantiles y diez millones de dólares para ayuda a la policía. Bueno, fue una cifra bastante, bastante superior. Entonces, ahora mismo la incógnita que tiene Bukele ya ha puesto orden y ahora es sacar la economía adelante, que no es fácil, que no es fácil porque era una economía de guerra. Recordemos que es que El Salvador hace escasamente tres, cuatro años, es que era inversión cero y tal. Y hoy en día en el centro de El Salvador se está hablando de 150.000 dólares un apartamento de una habitación, 240.000 dólares un apartamento de dos habitaciones, lo cual empieza a indicar que los fondos extranjeros están entrando y tal. El problema para un inversor en el tema de El Salvador es por cuánto tiempo. Es decir, si cae Bukele en las próximas elecciones, ¿qué vamos a ver? ¿Va a volver El Salvador rodeado de todo el grupo de Puebla, donde ahí tiene un semillero del narcotráfico, con todas las maras, con toda esta gente? Es decir, es complicado. Un ejército para el narco, claro. Claro, entonces es muy complicado. Es muy complicado porque en el propio El Salvador no olvidemos que todos los funcionarios, incluida la policía, era gente corrupta, porque se tenían que ganar la vida también. Es decir, los dirigentes políticos de El Salvador antes a Bukele, bueno, pues extendían lo que eran las coimas, todo lo que era el narcotráfico, por lo tanto la policía estaba totalmente trufada de estos movimientos. Entender que eso se ha eliminado, yo entiendo que se ha paralizado por el terror, o porque Bukele tiene una mano muy dura y no lo consiente, pero ¿qué pasaría el día después que Bukele dejara el gobierno? Para los grandes inversores extranjeros no es solamente depender de una persona física como es Bukele, que le puede pasar cualquier cosa. Es saber que las estructuras de El Salvador a partir de Bukele seguirán siendo democráticas, que habrá un orden mayor o menor establecido y que sea suficiente para las grandes inversiones. Si no, después de Bukele será un estado fallido. No olvidemos que todo el grupo de Puebla le mira como una pieza a batir, porque el primero fue Bukele, el que los derrotó de lleno en un país corrupto como era El Salvador, y después está Argentina con Milley. Pero bueno, El Salvador parece que es más chiquitito, es más controlable con estos poderosos grupos de Puebla a la hora de atacar El Salvador. Si Bukele consigue restituir la solvencia a la economía de El Salvador, podemos tener visos de democracia a medio o largo plazo. Si Bukele no consigue restituir la economía, podemos volver a tener problemas.